Calma bebé, no llores más, yo te compraré un ruiseñor. Si el ruiseñor no llega a cantar, mami un anillo te va a comprar. Si el anillo se torna el ator, entonces un espejo te compraré. Si el espejo se vuelve a romper, una cabra yo te conseguiré. Si la cabra no se quiere mover, un toro con carreta yo te traeré. Y si se llega a la volcán, un perro mami te va a comprar. Si el perro no quiere ladrar, un caballo mami comprará. Si el caballo no quiere trotar, sigue siendo el niño más bello que hay. LACIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBI Salió el sol y secó toda la lluvia Entonces Ichi Bitsi Araña de nuevo se trepó La 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 Ichi Bitsi Araña trepó al cañón de agua Vino la lluvia y la araña mojó Salió el sol y secó toda la lluvia Entonces Ichi Bitsi Araña de nuevo se trepó La 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 Ichi Bitsi Araña trepó al cañón de agua Vino la lluvia y la araña mojó Salió el sol y secó toda la lluvia Entonces Ichi Bitsi Araña de nuevo se trepó La 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 teammates weories de la lluvia y Seguius! ¡Gracias!